¿Tú crees que no sé lo que dirás? No eres por el desigual, se me hace caer Ya sé que no era tu intención, partir en los de este corazón Que eres tú, que no soy yo No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Y tengo que soltarte, ya lo sé Que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo No quieres vestirme de mi casa Con tantas palabras, la realidad No te quieres Ya No tienes nada que explicar No tienes nada que explicar No tienes nada que explicar Que no eres tú, que no eres tú, que no eres tú, que no eres tú Que no eres tú, que no eres tú, que no eres tú, que no eres tú No tienes nada que explicar Déjame besarte por última vez.